Procedimiento Corte y cosecha de forraje El momento adecuado de corte de forraje depende de la especie a ensilar. Así, una mezcla forrajera se recomienda cortar a los 90 días después de su siembra. En el caso de ser una pastura establecida, se recomienda a los 45 a 55 días del último corte. Cuando empiece a espigar El maíz forrajero El corte es a los 120 días de la siembra. El corte del forraje al momento de la cosecha debe realizarse a una altura entre 10 a 15 centímetros del suelo. Esta labor se puede realizar manualmente o utilizando una moto guadaña o cortadora. Tamaño y uniformidad del picado El tamaño óptimo del picado para pastos es de 3 a 4 centímetros, permitiendo hacer un buen compactado. Ayudando a la expulsión de aire Envasado En el proceso de ensilar, el envasado se debe realizar el mismo día en que se pica el pasto, sin exceder un rango de 12 horas, debido a que se pierde la calidad nutricional del forraje picado a ensilar. Para envasar el pasto en las bolsas de plástico, es recomendable recoger las bolsas, para que el llenado sea de manera más eficiente y se pueda compactar el pasto especialmente en las puntas de la funda y evitar que haya presencia de aire. Se realiza una primera capa de 40 centímetros de forraje, compactar utilizando palos redondos. Luego se añade el medio litro a un litro de melaza y se coloca otra capa de forraje hasta lograr otra capa de 40 centímetros bien compactado. Se añade melaza y se repite este proceso hasta alcanzar un llenado de la bolsa de un peso aproximado de 50 kilos. Es importante dejar unos 50 centímetros sin llenar para realizar el amarrado y sellado. El amarre se realiza con una cuerda de nylon o de plástico que facilite un correcto sellado, que no permita la entrada de aire. Transporte, almacenamiento y fermentación. Al transportar la funda de silo, se debe tener cuidado de no producir perforaciones y cortes, ya que esto permite el paso del aire, dañando al producto. Gracias a la facilidad del manejo de las fundas, se puede almacenar en cualquier sitio, a lo cual es recomendable no asentarlo directamente en el piso. Para ello, se coloca un plástico grande, que proteja a las fundas que están en la base, y se utiliza otro plástico para cubrir. Es recomendable que el almacenamiento se realice lo más cercano a los establos de lechería, para facilitar el transporte. Las fundas de silo se pueden almacenar hasta un año de haber realizado su elaboración, siempre que éstas permanezcan selladas.